La pregunta es de dónde, ¿no? De Valencia, ¿dónde va a ser? De Valencia, como la paella, como todo lo que se ha dado. Porque ahí sobraba y... Bueno, mientras que tienen paellas... Yo creo que viene del movimiento M.O.D. en Londres en los años 60, principios de los 60, que se casó Kid Moon, el batería de los Hu, y dijeron, ¿a quién tiramos? Tiramos a Ross Stewart. Y tiraron a Ross. ¿Y de postre? Lo tiraron y alguien... Oye, iba a decir una cosa, lo que pasa es que después de la teoría de Pepe, no sé si seguís, yo creo que es una metáfora, una metáfora sobre la necesidad de la pareja. Entonces, antiguamente, como no había trasto, no había cosas, se regalaba alimentos a la pareja. Para empezar vuestra vida en común, aquí tenéis, y todo eso se ha metaforizado en lanzarles arroz, que es una cosa tangible. No son pétalos de rosa la gente mística, que no va a ningún sitio. Pero cada vez se tira menos arroz, ¿eh? Está casi prohibido por los curas, podríamos decir. Porque ensucian la iglesia y después hay que barrerla. No, porque se les llena la puerta de palomas. También. Esta tradición nació en Oriente y simboliza la felicidad y la fertilidad que se desea a los nuevos esposos. La que más ha acercado ha sido Eva. Dado que una buena cosecha de arroz significaba que tenías un año próspero, que quiere decir que todo te ha ido muy bien y entonces era de ser un poco felicidad. Un poquito lo que yo he dicho también. Sí, un poquito, sí. Y la de la buena cosecha, pues también en Camparencia. No, yo también me acerco. Vamos a seguir con costumbres que se hacen en las bodas que a día de hoy todavía no hay gente que haya sabido encontrar una respuesta. Como por ejemplo, ¿quién es el señor que deja entrar a la tuna en todas las bodas? Ah, a mí me gusta de conocerle, porque es el mismo en todas. ¿Quién es el responsable o quién es el que se ha inventado de que las tunas tengan que entrar en las bodas? ¿Eso de dónde sale? ¿Por qué se hace? Gente con leotardos que canta carabelitos, ¿hay algún tipo de tara? Y con tiras de colorines. Sí, y la pandereta. Y gente que dice que es universitaria y ya tiene canas de los huevos. No, no, pues yo creo que había que prohibir lo de la tuna. Sí, pero la pregunta es de dónde salieron, no que habría que prohibirla. ¿De dónde salieron? ¿De dónde salió la tuna? De la necesidad. Tuna en inglés es atún. Entonces, por ahí viene todo, no lo voy a explicar ahora porque ya está claro, ¿no? Claro, no, porque no, para eso. Javier, estás pensando, me da miedo. No, es que a mí me gusta, me gusta la tuna. Eres atunero. Tengo CDs de tuna. A que no ha conocido nadie, yo tengo CDs de tuna. Y creo que con la cinta de tu capa es un hit. Con las cintas de mi capa, de mi capa estudiantil. Me parece maravilloso. Entonces, yo creo que es también una metáfora. O sea, es, digamos que la tuna simboliza la jovialidad por excelencia. La felicidad absoluta. Entonces, yo creo que en una, para qué te casas. Entiendo que para ser feliz. No hay de ser casas para no ser feliz, para ser infeliz. Conocéis a alguien que se casas, aunque luego lo sea, pero tú te casas para ser muy feliz. Es algo asertivo. Entonces, ¿qué simboliza? El arroz cosechero de este y luego la tuna. Y en su defecto el coro rociero, que también se lleva ahora, ¿no? Las albestas. Las más clásicas. Pues ya esta gente que lleva tuna a la boda le pondría todos los días a las 8 de la mañana, me viene un despertador, una tuna, alrededor de la cama, cantando travelitos. Pero, ¿por qué no os gusta la tuna? Es una cosa, yo creo que son, de pronto os metéis, es una especie de anomalía. Os metéis todos en esa movida, no, es que la tuna es la tuna y todo se va. A mí que me pongan rancheras. Pero, ¿por qué? ¿Qué pasa con la tuna? Son canciones bien bonitas, de una cervo popular. Hombre, son bonitas, pero también repetitivas, cansados. Bueno, sí, no hay un repertorio. No ha habido un tema nuevo de la tuna del siglo XV, macho. Pues sí Mozart, y Mozart, que ha hecho Mozart últimamente. La verdad es que tampoco salga nada. Bueno, para algunos, la tuna continúa la tradición goliarda del siglo XVIII, ojo ahí, tradición goliarda, que eran estudiantes pobres, perdón, del siglo XIII, estudiantes pobres que se valían de sus habilidades musicales para comer. Era una cosa de necesidad. Los tiempos han cambiado ya y sus habilidades ahora mismo se centran básicamente en beber. Vamos con una pregunta para la parte derecha de la mesa, en este caso, la parte rojinegra. ¿Rojinegra? ¿Qué parado? Que vais como milanistas. El milan. ¿Por qué se dice cuando se acaban de casar una pareja, vivan los novios y precisamente es lo único que ya no son? Hombre, es una contradicción interminis. ¿Contradicción interminis? No, yo creo que precisamente por lo que hablábamos... O lo que va a decir Carolina. Que no se ha consumado todavía. Claro, todavía sigue en el imaginario de la gente, ¿no? Que cuando te casas por la iglesia, se supone que llegas virgen al altar. Y después, todavía eres novio, cuando cantan esto de vivan los novios y salen... Pero después ya lo consumarás y ya no eres novio. Ya no, ya no, ya no. Perdón, perdón. Ya, claro. O sea, de hecho, todavía hasta que no consumes, hasta que no consumas, consumeas, consumeas... Consome. Hasta que no consumeas. Hasta que no seas consumido o hayas consumido, todavía no eres matrimonio, chavales. Chavales. Tú, estás todavía, te ha dicho el cura, suponiendo que somos católicos todos, yo soy agnóstico, ya lo he dicho. Pero muy poquito. Creo en Dios un poquito, lo suficiente para vivir y eso, ¿no? Y entonces, si tú vas y dices, vas a la tala monucial y dices, no, 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 yo no quiero acostarme contigo o por lo que sea, te vuelves, te vuelves y todo lo que se ha montado no sirve para nada. O sea, te vuelves, te vuelves... Porque no has consumado. Eso es. Porque todavía eres novio. Pues muy bien. Porque la RAE define en su primera excepción la palabra novio o novia como la persona que acaba de casarse. O sea, si eres novio, justo cuando acabas de casarte, incluso, ni antes eres novio. Antes de casarte no eres novio. ¿Entonces qué eres? Pues dos jóvenes locos que restregan por ahí sus cuerpos, pero ni novios. Novio es desde que te casas hasta que consumas. O sea, eres novio una hora y media. Y antes de casarse no se consuma. No, claro que no. Esto no está observado. Un mundo ideal, el mundo de la RAE, que es un mundo ideal. Hay otra excepción de la RAE que también puede significar hombre que entra de nuevo en una dignidad o estado. Hombre, yo creo que también viva los novios es para dar ánimos al novio. Porque la filósofa... Por cenas de uno. La filósofa Sasa Gabor, que se casó un montón de veces, decía que antes de casarse un hombre está incompleto, pero una vez casado está acabado. Ostras. Entonces yo creo que la gente se... ¿Cómo le gustan las citas? Se las inventa todas, pero le gustan mucho las citas. Voy a casas de citas precisamente a buscar estas cosas. Veamos a ver cómo sales de esta. Para la banda izquierda. Lo peor de una boda es cuando vas a casa de unos amigos y quieren que veas el vídeo de la boda. ¿Vale? Hayas estado tú en esa boda o no. ¿Qué excusas nos pueden servir para salir de ese maravilloso trance? Conjuntivitis. El vídeo de la boda es una cosa tan horrible como la tuna. Conjuntivitis. Conjuntivitis. Pero tu puta madre. Y lo pillan a la primera. Es un gruoso. Vomito. Pues a mí me lo han puesto incluso, diciendo eso. Sí, ¿no? Es que son inasectibles al desaliento. Es que hay gente que dice, me he gastado el dinero en el fotógrafo, ya ha venido el tío con la cámara y lo ves. Y además estos vídeos, editaos, que esto es lo peor, ¿eh? Editaos con montaje, con musiquita, con entrada, con... Pero a vosotros, ¿qué os gusta? Récord. ¿Qué os gusta? Exactamente. A mí me gusta un vídeo, un vídeo de una boda que incluya el vídeo de la noche de bodas. Vale, pues bueno, vale. Yo prefiero la boda en directo. Si no he estado, si no salgo yo en el vídeo, ¿para qué lo voy a hacer? Si no me has invitado, ¿para qué me estás mandando el vídeo? Yo veo un mogollón de vídeos de noches de bodas, pero no se casan antes, ¿no? Yo no sé cómo van estas películas, ¿no? No lo entiendo muy bien. ¿Qué opináis de las pollas en la cabeza en las despedidas de Santoro? ¡Ay, por favor! ¡Bravo! 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 ¡Viva España! ¡Viva España y Portugal! Y no sé si se hará en otras partes del mundo. Esto se ve solamente aquí, ¿no? Eso es una maravilla. ¿Cuándo en tu vida vas a tener la oportunidad de ir por la calle con una poca? Con una polla en la cabeza. Y que a todo el mundo le parezca bien. Con diadema ahí, todo súper bien. Es una cosa preciosa. Diadema y velo, ¿eh? Encima de la pollita ahí, un velito. Un pelito. Es que yo voto, es que estoy a todos. Tienes con durones. Está muy porrada. No estoy de acuerdo. Yo votaría porque fueran pollas de verdad, con el señor. Yo también, claro. Con el señor sentado. El señor sentado y ahí con el tal. Y la polla en la frente. Exacto. Y si es Nacho Vila, te vas a hacer de bufanda. Sufre muchísimo las cervicales. A mí hay una cosa que no me gusta, que es las bandas que llevan, que pone amiga cachonda de la novia. Eso está de más. Yo creo que, o sea, una polla me parece... Te parece mal gusto, ¿no? Me parece elegante. Una polla me parece, en mi momento, elegante. Es muy bonito. Es muy bonito. Un tocado curioso, sorprendente. Bien. Ad hoc, digamos. Pero, amiga cachonda de la novia. Pero tú eres una... Eres zafia, tía. Eres zafia. Porque eres protagonista. Ponte pollas. Ponte ocho pollas. Diez. Pero en una banda con amiga cachonda de la novia. ¿Y por qué las despidas y solteros no se llevan coños en la frente? Bueno... Que ya los tenemos, ¿no? Que ya están por dentro. Pero unos bonitos tocados en forma de coño, ¿no? Es que es difícil. Es que es difícil. No, pero lo bonito es... De vagina, perdón. De vagina. Es además de todo eso, llevar la polla... Ir al estriptiz. Ir a una sala de fiestas y ver... Y verlos a todos de cerca. De a un tío así en aceite. No, porque ya nunca más. Es verdad. Es que es la noche para hacerlo. Porque si no... ¿Qué excusa pones para ir a una sala de estriptiz? Está maldito. Pero Carolina, entonces... Que sigas a otra amiga. Yo creo que aquí está el gran engaño. En realidad, lo que hacen estas mujeres es que se están despidiendo de... Ya no de las pollas, de la polla en sí. Por eso, el sexo en el matrimonio empieza de caer a de caer y dice... No, no, si yo... Me puse una polla aquí ya avisándote. Y ya desde aquel día ya... Ah, nunca más. Nada, nada. Yo creo que es una metáfora también, como el arroz. Stewart. ¿Queréis que juguemos? No ha de despedida de... Las pollas. No ha de despedida de solteras. Es que he dicho así, claro. A salas de fiestas. Estamos hablando de pollas en la cabeza. Ya le digo, ¿queréis que juguemos? Yo creo que... Y era difícil, pero hemos batido el récord de decir polla en este programa. Estaba ya alto, ¿eh? Sí. Pero hoy... Habla por ti también. ¿Qué tema era? Como cualquiera. Habla por ti también. Bueno, vamos con la primera prueba para ti, Eva. Ahora, el sororato o matrimonio sororal es un matrimonio A entre varios miembros de dos familias distintas, B entre un hombre y la futura hija de una pareja, O C entre un hombre con una o varias hermanas de su esposa legítima. Me he liado, la C. Pues eso ha acertado. Sí. No sé, pero en la C decías o varias. En las sociedades es el enlace entre un hombre con una o varias hermanas de su esposa legítima, no o varias. Ah, o sea, con las cuñadas. Sí. Es como un joder con Pati y Selma. Sí, sí, sí. No puede funcionar nunca. Y con varias. En las sociedades donde se acepta el sororato se celebra cuando la esposa fallece o no puede tener hijos. Ah. Vamos ahora con Pepe. Vale, antiguamente en las bodas se realizaba un ritual para que las amigas de la novia también se casaran. ¿En qué consistía? ¿La novia regalaba a cada amiga un pétalo de rosa? Ay, qué bucólico. ¿La novia escribía los nombres de las amigas en un papel y lo guardaba dentro de su zapato? Ay, qué peste. ¿O la novia abofeteaba a las amigas antes de la ceremonia? Ay, qué relajada me he quedado. Pues yo creo que un poco de todo, ¿no? Pero voy a decir lo del zapato. Correcto. Bueno, la novia debía guardar el papel en el zapato derecho y entrar con él en la iglesia. Buena pareja, ¿eh? Habéis acertado a los dos. Lo tenemos. Sí, señor. Vamos a ver ahora el dúo rojinegro. A ver. Empezamos con Caroline. Carolina, ¿qué es la ley del levirato? La mujer tiene que acceder a todas las peticiones sexuales del hombre, sería la A. La B, la mujer puede negarse a mantener relaciones sexuales si está embarazada, sería la B. Y la C, la mujer se casa con uno de los hermanos de su marido a la muerte de este. Del marido, no del hermano. Pero que se casa a la muerte del hermano y de la contada. A ver si se muere mi cuñado y me caso con él. La A. ¿La A? ¿No? La mujer tiene que acceder a todas las peticiones sexuales del hombre. Sí, sí, sí. Ojalá. Ojalá. Que me hacían el levirato, pero ya. No, la mujer se casa con uno de los hermanos de su marido a la muerte de su marido. También. Vamos con la tuya, Javier, que es en la que tienes que estar espabilado y listo. ¿Cómo se llama en las bodas gitanas la responsable de hacer la prueba del pañuelo? A. Juaní. ¿Cómo has dicho? La Juaní. No, esa es la del Bagdad. La mamá. A. Castidora. B. Ajuntaora. Y C. Xochadora. Me da igual la que sea. Yo voy a decir chochadora porque parece que se lo merece. Me da igual. Chochadora. Es que perfecto. Pero mejor, enchochadora. 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 Añádele una ena ahí. En la posición. No, es ajuntaora. Es la juntaora. A mí chochaora me gusta mucho también. Pues ajunta el dedo con el ime, me imagino. La junta. Claro. Pero hay un pañuelo en medio. Hay un pañuelo en medio, claro. Si el pañuelo blanco en el que hay bordadas unas rosas sale manchado, pues la novia es virgen y se puede celebrar la boda. Si sale que no, pues... Mal rollo. Salía parda. Pues salía parda, tú lo has dicho. Bueno, hemos llegado casi al final ya de nuestro programa, por no decir que hemos llegado propiamente al final. Qué lástima. Lo que vendría a ser el divorcio de este programa, el divorcio de esta boda. ¿Y qué hemos ganado? Pues ahora va el tema de los premios. Sí, el levirato es no... Tú has sido un poquito la más... Yo la he sido bastante burra. No, en el tema de bodas has estado bastante ilustre. Como ilustre es esta pequeña... Hay que tener una cubertería. ...cubertería para hacer tus propias bodas en casa. Oh, pero ya la tengo, que mi madre tiene el dote ahí guardado... La de tu madre es buena y no se usa. Esta es de los chinos y se puede usar hasta para comer carne rebozada, o sea... Gracias, y no pesa. No pesa nada, así es ligera. Y para ti, Eva, que estás deseando casarte... Sí. Y como no sabemos cuándo lo vamos a hacer, te hemos comprado este ramo de novia perenne con ambientador. De manera que tú, en el momento que te cases, lo desprecintas, que es un verbo que me gusta mucho, y así ya te huele para toda la boda. ¿Puedo desvirgarlo ya? Mira, mira cómo me queda. Qué bonito, qué bien te queda. Y a ustedes, emplazarles al próximo programa de Ilustros Indolantes. Esta ha sido la boda, el próximo programa será otro tema. Y no hemos hablado de nada. No hemos hablado de nada. No hemos hablado de nada. Gracias por esto.